¿Qué raza? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Strike Suite 0, se me va el nombre. Yo soy Kino y este es el capítulo número 8, por lo tanto es misión número 8. Y se llama llamada de auxilio. Ah, bla, 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 ¿qué tengo que hacer? Debes interceptar su ruta de vuelo y proteger la nave y los datos. No sé de quién porque no leí todo. No, no es cierto. La fruta me... ok. ¿Y qué tengo que hacer? Destruir el crucero enemigo para desbloquear esta mejora. Eh... bien. Tengo el Strike Suite. El Cazam. No tengo... ¡Es neta! No lo había desbloqueado. O sea que solo puedo utilizar esos dos de momento. Ah, le mando el Strike Suite, está chido. Destruir el crucero enemigo. Ok. Si necesito destruir el crucero enemigo. ¿Qué era esto? Ah, sí. No, no, no. Esto está chido. La metralleta. No puedo cambiar la metralleta. El titán. Sí, los tit... Tengo que destruir un crucero, necesitaré los... El titán, sí. ¿Qué es el Sikker? Ah. Sí, los persigue. Las bolitas chidas. Esto... La versión 1 es lo mismo. Ah, puros titanes. Vamos a ver. ¿Qué? No. Su objetivo es... ...de guardar el Mercurio... ...y asegurar la intel que está detrás. Ok, salvada del Mercurio. Eliminate la de la peligro. Pues a darle A ver si no los mareo A ver ¿Esa es nuestra? Oh, es nuestra, pero no es nuestra Ah, si es la nuestra Siento que van a destruir la nave Sí, 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 dale ¿No? ¡Tú, tu, 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 tu Si, si sea el centro de la nave ¿Qué haces, u. ¿Es nero? ¿Es que se lo haces ¿No? Cuidado por esos luchadores. La frontera Blackfleet solo recluta lo mejor. Tengo bien poquitos misiles. ¿Cómo me transformó? Ah, sí, ya. A recordarlo. A ver, no puedo destruir las manchas. A ver, esta es más fácil que si me hubieran permitido utilizar un carguero. Bueno, un bombardero, perdón. Destruir torfaitas. ¿Cuál es la otra torfaita? Mata otra. Ahí está. Ya está. ¿Dónde está la corbeta? No. Ah, ya la tenía. Objetivo, objetivo. Te busco la corbeta. No, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Tampoco eres tú. Supongo que eres alguno de ellas más. No, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Tampoco eres tú. Supongo que eres alguno de ellas más. Tampoco eres tú. Tampoco eres tú. ¿A mi? No es cierto, no le hagan nada, le daño. Vamos a la corbeta. Ahí está. ¡Está tan cerca que no le puedo dar! Ahí hay algo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Son casas, ¿no? Un poquito menos. Destruyó el grupo de ataque. ¡Ah! El grupo de ataque. Es un objeto de mí. Un poquito menos. Destruyó el grupo de ataque. ¿Qué rayos? No sé qué están haciendo mis compañeros. Escucho muy raro. Destruyó el grupo de ataque. Destruyó el grupo de ataque. Perdón. Sí. La antena que está pasando. Y eso lo voy a destruir. Yolo, yolo. Yolesco. ¿Por? ¿Qué haría sin el modo strike? Sí, le nació a mí para este. ¿Dónde hay otro? Ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy. La amenaza está por allá. Ah, son restos. Ah, ¿que lo siguen? Estruyó el grupo. Estuvo loco. ¿Qué se me dio? El mercurio se desplazó. Los enemigos están en pursuit. Los Adams y Reynolds están actuando. Ni supe si hice lo que le pidieron que hiciera. Hubo mucha destrucción. Yo ni lo encuentro. Control. Nos desplazamos en la carrera de la flota. O sea, ¿que quieren que lo destruya? A huevo. Se ve difícil y prácticamente ya me gasté la mitad de los misiles que tenía. Así que... A darle. Sí, ya solo me quedan mis misiles. Chido. Uy. Uy. ¿La amenaza? ¿Qué rayos? No creo que puedan escuchar, pero... Pero... Aquí... Se escucha un ruido... Muy raro de... El Rorschach gritando. No sé qué pedo. No sé qué pedo. El quinto de tu morro. ¿Dónde hay otro? No hay otro. No hay otro. No hay nada. No hay nada. Y les empiezo. Un montón. Y... Soy solo yo y de vez en cuando la he echado. Ouy papaya yo. Oye. Tío, casi me muero. ¡No manches! ¡Bastia, de donde salen tantos mendigo ! ¡D symbiety! No, 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 no es cierto, no es cierto. No, 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 no. No, 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 no. La mercury fue destruida, y fue así cual fue. Lo hiciste la información, bla, 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 bla. Sí, güey. Ya, faltaban, mendigos, 10 segundos, qué molesto. Pero se pasan delante Y ahora están ladrando las perras Bravo ¿Es cierto? Tengo que aprender a utilizar bien el mod strike para esquivar No, ni de pedo wey Uy, papaya No es cierto Ay, wey Ay, chile, de momento ni sé qué pedo estoy haciendo ya Ah, no es cierto Peleparme de esa cosa Ay, eso estuvo cerca Solamente segundos más Ah, no te vas a ir Ya está Vamonos Ay, disculpen por las perraídas Nada, me le agregan dos minutos al tiempo Creo que no hice la misión Ah, sí, sí lo hice Soy malo Muy mal Miren, ya nos falta Una, dos, tres, cuatro Cinco misiones Y se acabó Y se acabó Muy bien Ah Supongo que lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el capítulo nueve Que será Misión nueve Irrupción Y si les gustó Regálenme un like Si quieren suscribirse Con madre Y si no Si no les gustó Pues ponganme en los comentarios Por qué no les gustó O de perdida Denme un dislike Sabres Nos vemos en la próxima Sufekino Y chao